Si mis cálculos son correctos, vas a ver algo acojonante. Menudo montón de mierda. Me han encontrado, no sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marty! ¿Quién? ¿Quién? ¡Dios mío! Cerdos, a ver si podéis alcanzarme. ¡No, esto por un cerdo! ¡Eh, tú! ¡Quítale tus manos de encima, cerdo! Te has equivocado de coche, McFly. ¡Largo, McFly! ¡Cambio de pareja! ¡No, esto por un cerdo! 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 ¿Qué has hecho, chico? ¿Saltar de un barco? ¿Qué? Bueno, ¿por qué llevas un salvavidas? ¡Fuera! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tengo que... ¡Chapotear! Llevas un chaleco salvavidas. ¿Un chaleco salvavidas? Sí. ¡Ah, vale! Lleva un chaleco salvavidas. Este de aquí. ¡Puedo flotar! El monstruo está aquí. ¿El monstruo está aquí? No te preocupes, estoy contigo, tranquila. ¡Venga! ¡De hablar! ¡Ay, ven! ¡Dios mío! ¡Va a llegar a la que! ¡Jonas! No tenemos nada que hacer. Casi nada. ¿Cómo vas a matarlo? Evolución. Voy a hacerlo sangrar. Su Jane tenía razón. No solo están aquellos a los que pierdes. También aquellos a los que salvas. Corto y cierro. ¡Carajo! Está bajo nosotros. ¡Sácanos de aquí! Esperen, esperen, idiota. ¡A ti estoy! ¡Esperen! ¡Sácanos de aquí! ¡Esperen! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! ¡Sácanos de aquí! Muy buenas, pues traigo aquí para enseñar un juego del año 85 para la NES y por la música ya se sabrá cuál es. Sí, es igualita a la de Regreso al Futuro y es el juego que voy a mostrar ahora. Ahí va el regreso al Futuro para la NES de 8 bits de Universal City Studios año 85. Venga, vamos al Start, recordar esa música porque nos acompañará a lo largo de toda la partida, talabrándonos en los oídos. Bueno, primera fase, nosotros somos Marty McFly y ya que con mis vídeos empiezo a presentarlo con esta película, pues que menos que traer el juego, el juegazo que sacó la NES de esta película. Importante cogerse, aunque me ha matado. Bueno, no me ha matado, te quitan realmente, te quitan tiempo, tienes que ir a la derecha abajo, tienes el tiempo que necesitas para acabar el tramo. Los relojes estos te dan puntos y aquí todo te mata, todo, o sea, todo, hasta lo que no hay. Te mata hasta lo que no hay y hay que intentar, pues, ir activando, un control que, bueno, está, ufff, quizás sea casi, casi lo mejor que tiene el juego. El juego es una puta basura, es malísimo, es muy repetitivo, todo, o sea, todo, porque si te pasas este nivel, vuelves a salir haciendo lo mismo y, bueno, vamos a intentar, pues, aunque sea, mierda, he cogido el disparo y no estoy disparando. Con uno dispararíamos esas bolas y como he sido imbécil, pues me he trao al pavo este. Y encima se me está acabando el tipo, van a matar una vida. A ver, 5, 4, pues mira, sin que me quiten la vida, acabo de llegar. Qué bonita la música, qué bonito el mapa. Venga, segunda pantalla, no sé yo si llegaré a la cacetería, que es el primer objetivo, llegar a la derecha. ¿Se ha caído solo o qué ha pasado? No, se me ha acabado el tiempo, ¿no? Bueno, pues nada, yo creía que que empezaba el tiempo de cero, pero vamos, me han quitado la vida. Así, del tirón te lo han robado. Así de buenas es este juego. Muy bien, hay que, yo creo que si te mueves, si no te mueves mucho, es más posible que puedas acabar. ¿Veis? Podemos tirar estas bolas, me encargo a esos dos cabrones, a la cerda esta. Creo que es bastante, bastante importante si no quieres el arma esta. Pasamos hasta el culo de las orispas, disparamos aquí también, 500 puntagos nos ha dado, no sé si hay vida extra, eso no es lo que es. Toma, un bolazo. Le salto al hijo puta, venga ya, estamos para adelante, muy bien, recogiendo aquí, volvemos a saltar, que divino, o sea, lo estoy haciendo de lujo. Mierda, me he hecho que hago el lava ya, como puede ser. Venga, estamos llegando al final, yo creo. Vamos aquí los tiempos, unos dos puntitos, a ver que no me ve. Venga, ya estamos llegando. Cuidado, uff, casi. Tampoco hay que arriesgar mucho. Mierda, la bola, la bola, la bola, la bola, sí que la quiero, la he cogido. Y ahora va a sobrar tiempo, a ver qué tal. Como veis, sale la foto que tenía Marty McFly, con su padre y tal, y ahora ha desaparecido, uno será de la vida, que me han quitado. Es un juego frenético, como lo veis, es un juego frenético. Venga, siguiente trozo del mapa, volvemos a tener, ahora tenemos el tiro que ha acabado con la bola. Lo que no sé si se acaba, eso también. Venga, yo solo voy a disparar cuando vea que haya posibilidad de... Mira, hija de puta, hemos suelto a mi chicle ahí, la cabrona. Cómo me gusta sentir el aire en el cuello. ¡Uh, chicle! Tanta molestia para nada. Vamos a coger los rojitos. Creo que hay que intentar, pues no, moverse lo mínimo. Nos cerramos de la hija de puta esa, esta va bien. La verdad es que he jugado un par de veces y, bueno, pues tampoco es que se me haya dado tan mal. Pero bueno, el juego en sí es una mierda a tope. ¡Hijo puta! ¡Uf! Me he salvado de mi lagura ahí. Toma zorra. A la de puta la mosca. Saltamos aquí, mierda. ¡Uf! Esto, vamos. Vamos corriendo. Eso es que no sé lo que mía, ¿ves? Bien, 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 bien. La verdad es que estamos haciéndolo cojonudo. Pero aquí en cuanto te descuides, ¡pam! Te lo comes. Te digo así de claro. Bueno, he cogido un monopatín. Me cago en la puta. Es el monopatín. Con el monopatín va súper rápido y... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Esperad! Niña, espera. Espera. Necesito que me prestes tú. ¿Aeropatín? ¡Va en aeropatín! ¡Eh, McFly, te falla un cilindro! ¡Ese patín no sirve para el agua! ¡A menos que esté turborizado! ¡Ah! ¡Ya lo he tenido! Hombre, parece que es la primera vez que me lo cojo. Bueno, llegamos. Estamos ya llegando a la taberna de Luz. A ver si me lo paso. Por lo menos este nivel no creo. Porque el juego es difícil de cojones. No le he podido dar. Bueno, me escapo. ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Marty! ¿Cómo llevas el monopatín? ¿Cómo llevas el monopatín? ¡Guau! ¡Chavalote! ¡Ah! Esto, vamos. Ni el este. ¿Cómo se llama? El... ¡Joder! El Tony Hawk's. Tony Hawk's ya quisiera. ¿Cómo estoy llevando el monopatín? Parezco muy excepcional. Ahí está. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Increíble! No me lo creo ni yo. ¡Guau! Y he llegado hasta el final con el monopatín. ¿99 de bonus? ¡Pff! Esto es increíble. ¡Qué mierda de juego! Pues aquí estamos. ¡Dándole! Estamos en el café de nudo. El turito para el bote. Ponme un whisky. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de 10 años por... 6.000 pesetas de whisky. No me jodas, coño, que no me voy a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pues me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues si te pones gamba, te cierro el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya! Y ahora hay que darle... Hay que quitarle a los tíos. Hay que tirarle una taza a los tíos. Lo que pasa es que están tan mal situados que no se sabe bien dónde están. A ver, no sé cuántos vienen. Es que no se sabe dónde están. No sabes en qué línea vienen. ¿Veis? Ese viene en el tercero y yo pensaba que iba en el segundo. Ese en el quinto. ¡Ah! ¡Buah! Ese está a punto de sentarse. Si te sientan, te matan. No sé cuántos hay que hacerse. ¡Mierda! Se ha sentado ese. Ahora me tiran. ¡Mentira! ¡Eh! Me coge y a tomar por culo. Trece. Cogí una más. Bueno, ¿y ahora qué? Pues me parece que tengo que volver a repetirlo. No lo sé. Sí, el último tramo. Tengo que repetir el último tramo. Por no haberme acabado con los cabrones estos. Me han quitado el monopatín. Hijos de puta. Se me tira encima el hijo de perra este. Cuidado. Vamos. Yo siempre intento, pues... Cuidado que eso es importante, la bola. Vamos. Como hija de puta. A ver si no nos caemos ni nos pasa nada raro. Porque este juego, de vez en cuando, hace cosas raras. Y vas a poner el monopatín, te caes solo. Yo qué sé, es una puta mierda. No sé yo te lo digo, ¿eh? Y la música ya es que, vamos. Ahí está el monopatín. Y te lo ponen delante de la pared. Me cojo el monopatín y me piño directamente. Porque esto no para, ¿eh? Esto va todo el rato para adelante. Puede ser un poco más lento, pero lo que es el scroll de la pantalla siempre va a quedar. Ahora sí me voy a pillar el monopatín. Oregón, un par de cojones. Vamos, Martí. Le disparo a los hijas de puta. Y ya hemos llegado. Venga, otra vez. Vamos a ver si esta vez se nos da mejor. Tenemos ya un huevo de puntos. No sé si te dan vida, pero no. Corren, te debes seis mil pesetas de whisky y me tienes cabreado. Ya lo sé, Toñito, coño. Porque yo he cambiado que te las voy a pagar, joder. Chaval, tienes algo suelto por ahí. Eso cuánto es en euros. 36 euros y son seis mil pesetas de whisky. Aquí está Martí McFly. Vamos a servir cafés. Toma, hijo de la gran puta. ¿Tú quieres otro? Pues toma. Es que no se sabe en qué línea van. No se sabe en qué línea van. Qué mierda, qué mierda y qué mierda. Te lo juro, de verdad, ¿eh? No se sabe. Aquí tienes que estar tirando en todos los lados, yo creo. Porque vamos. Míralo, míralo. Se ha sentado el hijo putado. Joder. Venga, pues la madre que nos parió. Siete. No me digas que me quedaban siete segundos solo para pasarme. Venga, vamos a seguir para adelante. Esto es todo el rato igual. O sea, no pasas. No pasas de fase, vuelves al último tramo. Así que, pues, venga. Con un par de huevos. Y ahí sí, te quitan vida. O sea, que es mi última vez. No llores, no llores. No llores, todo saldrá a vida. Uf, esquivo a ese como puedo. Muy bien. Aquí estamos. Cuidado, a este nos lo saltamos. Nos tira el chicle. Uf, casi no da ese. Y nos ha matado la puta avispa. Ah, no, no, nos ha matado la avispa. Ya no me acordaba que esto va por tiempo. De verdad. Venga, va. Vamos, Marti. Me cago en la puta. Ya te digo que aquí aprovecharon el nombre de la película y tal. Va a sacar a esta. Vamos, seguro que vendieron un juego ya. Vamos. Porque la película fue un doméstico. Boom. La 1, la 2, la 3 ya menos. Me parece bastante peor. La peor de las 3. Pero con mucha diferencia, además. No que digas. Ah, que. Es que. Está bien también. No, no está bien. Es una película que está bastante bien. Bueno, llegamos ya. Vamos a intentarlo por última vez. Pues solo nos queda la vida. Venga. Vamos, hijo de puta. A ver. Si esta vez sí. Y te voy a hacer un descuento en 10%. Que son 8 euros que le quedará reducida en 32 euros. O sea que no me cobras el IVA. 32 euros. Venga, pues te hago un cheque. Vamos, a tomar algo. Coño, si es que las cosas se tienen de decir uno a blanco. Hostia. La música es que ya te digo. Es fatal. Ahora, ese no sé por qué. Si no le tiro café. También me he tirado antes ya o algo. Porque si no. Bien callado, hombre. Si también le he tirado antes. Joder, tío. Qué hijos de puta y qué hijos de puta. Me pegan la hostia y a tomar por el culo a la partida, me parece. 5. Dan. Uy. Dan. No sé qué. Buena suerte, Marty. Y que te des mucho por el culo. Vuelve a empezar. Pues esto ha sido todo. Porque paso de volver a empezar. Espero que os guste. Que lo probéis. Y que lo disfrutéis. Porque merece la pena. Un saludo. Y que lo disfrutéis. ¡Gracias!